Si reducir moscas quieres, seguir estos consejos debes. Se ha encontrado un enemigo para la exportación de frutales. Es una plaga cuarentenaria, pequeña pero perjudicial. Una mosca que desarrolla dentro de la fruta su estado larval. Los campos están haciendo sus mayores esfuerzos para su prevención y control. Sin embargo, campaña a campaña sigue apareciendo. No bajemos la guardia, juntos en el control de la mosca de la fruta. Buenos días señores, como es habitual en el cumplimiento de la cuarentena interna, revisaremos que no estén ingresando con fruta al fondo. Perfecto, cuarentena interna, check. Hola Santiago, ¿cómo estás? Tu calidad de uva ha sido muy buena, vamos a inspeccionar tu campo. Hola Julio, perfecto, estamos con Mariana. Ahora tenemos una reunión de campo para revisar las actividades de postcosecha. Hola Julio, hoy tenemos supervisión de la autogestión del control de moscas de la fruta. Te estábamos esperando. Julio, así es, estamos listos. Hemos estado llevando control desde que inició la campaña. Excelente, el control debe realizarse todo el año, así mitigaremos la incidencia de la mosca en nuestros campos. Sí, ahora que estamos en la etapa de postcosecha, no nos descuidamos, vamos al lugar de producción. Bien Santiago, como es habitual, en las supervisiones evaluaremos los siguientes 10 parámetros de nuestra lista de verificación y el cumplimiento de tu plan de trabajo. Parámetros a evaluar en supervisiones 1. Instalación de las trampas de sensibilización 2. Mantenimiento de las trampas de sensibilización 3. Presencia de cartilla de evaluación 4. Lectura de trampas de sensibilización 5. Registro de fecha de evaluación 6. Eliminación de malezas 7. Aplicación de cebos tóxicos 8. Eliminación de remanentes estacionales y retoños 9. Recojo de frutos en el suelo 10. Entierro de frutos Estas trampas se colocan a partir del estado de floración. Muy bien Santiago, están correctamente instaladas. Lo que debemos evitar es la falta de instalación de trampas de sensibilización. Es una medida para todos los productores hortofrutícolas, con el asesoramiento y supervisión del CENASA. Así es Santiago, CENASA supervisa y les observa si no le han dado un correcto mantenimiento a las trampas de sensibilización. Todas las medidas que el CENASA supervisa son de carácter obligatorio. La cartilla de evaluación debe indicar las fechas de revisión de la trampa con feromona, para la mosca de la fruta. La ausencia de esta cartilla es un incumplimiento al plan de control. Estamos evaluando semanalmente y tomando nota de las fechas. Perfecto, cumplen con la lectura de las trampas de sensibilización. Aparte de hacer mantenimiento a la trampa, también agregamos la fecha de evaluación. Junto con Santiago, hemos venido revisando la incidencia de malezas para su control. Santiago, según tu plan de trabajo, tienes programado el día de hoy la aplicación de cebo tóxico. Sí, justo están terminando de aplicar con mochila dirigido al follaje. Muy bien, cheque. Esta actividad la venimos reforzando bastante con Santiago, para evitar que nos gane el tiempo y que éstas sirvan como fuente de alimentación para la mosca. No podemos bajar nuestra calidad en el campo. Somos conscientes que el trabajo es en conjunto y no nos podemos descuidar. Así es, se recomienda una vez cosechado su lote, tienen que eliminar remanentes. Los remanentes no pueden estar en un lote más de 7 días. No deben quedar los frutos en el suelo después de cosecha. Deben retirarse al terminar la cosecha del lote. Estamos enterrando los frutos de acuerdo a los lineamientos del CENASA, a una profundidad de 50 a 60 centímetros. Perfecto, Santiago. Julio, ¿y cómo va con el cumplimiento del plan de control de la mosca de la fruta en el fondo? Bien, continúes cumpliendo con los parámetros de evaluación que supervisamos. Me alegra mucho el compromiso que están efectuando en el control de esta plaga cuarentenaria para todo destino. ¿Cómo te fue con la visita del inspector de trampeo de mosca de la fruta del CENASA? Bien, todo en orden. No hay manipulación alguna. Aquí somos muy cuidadosos. Nos comunicamos con el personal y a las trampas oficiales no las tocamos. Perfecto. Santiago, tú ya conoces las causas para la cancelación de los lugares de producción certificados. Y son dos motivos. Manipulación de trampas oficiales de mosca de la fruta y sustracción de especímenes de la trampa por parte del productor o exportador. 2. Notificación por incumplimiento, reiterado, en un año de las disposiciones de CENASA para el control de la mosca de la fruta, acorde al DS nº 009-2000-AG, reglamento para el control, supresión y erradicación de la mosca de la fruta. Julio, y a manera de refuerzo, ¿cuáles son las actividades que se debe tener especial cuidado antes de cosecha? En la evaluación de campo antes de cosecha, revisamos lo siguiente. Tener instaladas las trampas de sensibilización y al día en sus lecturas cada 7 días. Aplicación de cebos tóxicos dirigidos al follaje de acuerdo al plan de trabajo. Campo libre de maleces. Campos sin frutos en el suelo ya sea por el personal a realizar la limpia. La prelimpia. De acuerdo a la maduración del lote, se procede a coordinar con CENASA para realizar el muestreo con el personal capacitado para descartar infestación en el lote a cosechar. Hay algunos campos que ya se terminó de cosechar. ¿Qué es lo que se debe controlar? Después de cosecha, supervisamos también las siguientes actividades. Tener el campo limpio de remanentes. No deben de estar los remanentes más de 7 días. Recuerda, los remanentes siempre se deben retirar antes de la poda. Trampas con mantenimientos y evaluaciones al día. Las trampas se retiran una semana antes de la poda. Campo limpio sin frutos en el suelo. Zona de entierro. Y hoyos en el campo bien enterrados. La fruta debe estar debajo de 50 a 60 centímetros bajo tierra, de acuerdo a los lineamientos de CENASA. Una vez el campo limpio de remanentes, aparecen los racimos atrasados. Racimos verdes. Se puede eliminar directamente al suelo. En caso de retoños, ya sean pintos, maduros y sobremaduros, se procede a enterrarlos según lineamientos CENASA. Gracias Julio, así lo haré. Control de la mosca de la fruta es constante y se realiza durante todas las etapas fenológicas del cultivo. Juntos controlamos la mosca de la fruta.